Hola, buenos días. Hoy continuamos con el tema capas de la tierra, ¿verdad? Tema de ciencias naturales. Este tema lo podemos encontrar en la página 156 en adelante de nuestro libro. Hoy trabajaremos en la página 159. Y vamos a iniciar entonces describiendo qué es la hidrósfera. La hidrósfera es la capa líquida de nuestro planeta tierra que está formada por los mares, océanos, ¿verdad? Lagos, ríos, las quebradas y las aguas subterráneas. Todo lo que viene siendo líquido entonces es nuestra hidrósfera. La mayor parte del agua de nuestro planeta es salada, que es la que componen los océanos y los mares, ¿verdad? Solo una pequeña parte es agua dulce, es decir, que se puede consumir, ¿verdad? Es la que consumen los seres vivos, que el agua dulce es la que podemos encontrar en los ríos, las quebradas, esta agua subterránea, ¿verdad? Y es la que podemos nosotros los seres vivos consumir. Bien, funciones de la hidrósfera. Proporciona agua para las necesidades de los seres vivos, tanto plantas, animales, como los seres humanos también. Es el hogar de gran cantidad de especies. En este caso, cuando se refiere a especies, tanto de agua dulce como de agua salada, ¿verdad? Porque sabemos que en los ríos también podemos encontrar gran cantidad de animales que viven en el agua también, al igual que en el océano. Proporcionan alimento a los seres humanos y a algunos animales. Recuerden todos los seres vivos que consumen peces, ¿verdad? Y todos estos animales que podemos encontrar en los ríos y en los océanos también. Nos sirve de creación y de medio de transporte, ¿verdad? Utilizamos el agua para hacer las construcciones, las viviendas, ¿sí? Para el consumo y para utilizarlo como medio de transporte, en un bote, en la lancha, en una canoa, en un barco, en un crucero, ¿sí? El agua es nuestro medio que vamos a utilizar para poder transportarnos. Bien, en la página 159 dice aquí colorear las actividades que están relacionadas con la hidrósfera, ¿sí? Vamos a observar bien estas imágenes, solo las que están relacionadas con la hidrósfera y como podemos ver en la primera imagen tenemos a un niño con una caña de pescar, que obviamente entonces él está sacando algunos peces del río para su alimento, ¿sí? También encontramos aquí a una niña que se está bañando, está disfrutando del río, está con unos lentes, entonces esta también se va a colorear y obviamente entonces los niños que están jugando allá como ping pong con una raqueta y el niño que está manejando bicicleta, entonces ese no lo van a colorear porque ese no está relacionado con la hidrósfera. Bien, en la página 160 vamos a conocer un poquito qué es la litósfera. La litósfera es la parte sólida del planeta tierra, ¿verdad? Es donde camina el ser humano, esta capa está integrada por los continentes, las islas y el fondo del mar, es rocosa y profunda, es todo lo que vamos a pisar, la tierra, la arena, las rocas, ¿verdad? Esta es la parte de la litósfera, es la parte sólida, ¿sí? Utilidad de la litósfera, es el hábitat del ser humano, plantas, animales y otras especies, es donde los árboles pueden crecer, no hemos visto un árbol que pueda estar solamente en el agua, me van a decir, ay maestra, pero los manglares, pero qué pasa con los manglares, ellos no están solamente en el agua, sus raíces están en el fondo, entonces quiere decir que necesitan de la tierra para poder estar fuertes y seguir creciendo, entonces no solamente porque se ve sobre el agua, quiere decir que están en el agua, no, sus raíces están en la tierra, o sea que ellos están en la litósfera, ¿verdad? Bien, se utiliza para cultivar productos, nosotros los seres humanos la utilizamos pues para la ganadería, la agricultura, para realizar construcciones, avenidas, carreteras, variadas, para todo esto la estamos utilizando y para cultivar productos, ¿verdad? Hortalizas, verduras y granos, todo esto también le damos buena utilidad, es útil para la construcción de viviendas, carreteras, escuelas, fábricas, ¿por qué? Porque el terreno es apropiado, el terreno es sumamente firme, que puede resistir todo esto, no vamos a hacer una construcción sobre el agua, porque al final te va a quedar hundiendo, el agua la va a destruir, entonces no es muy ventajoso pues realizar esta construcción aquí, dice aquí, ¿y cómo es Panamá? Vamos a leer este pequeño separador que está en la parte izquierda, y dice, en nuestro país las tres capas de la tierra, la atmósfera, la hidrósfera y la litósfera están siendo alteradas para las actividades, por las actividades de los seres humanos, las están contaminando y esto afecta la calidad de vida de todos los seres vivos, todos tenemos que cuidar el aire, el agua y el suelo, de ellos depende nuestra vida. Bien, como les estaba aplicando en la clase anterior, nosotros mismos los seres humanos, ¿verdad? Por medio de la contaminación estamos destruyendo estas tres capas de la tierra, no solamente la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos del sol, ¿verdad? Sino que la litósfera también, la tierra está contaminándose, cuando realizamos que más tala de árboles, todo esto, eso la contamina, y obviamente el agua, ¿verdad? De los mares y los océanos también está siendo contaminada por la gran cantidad de basura que está llegando a estos lugares. Bien, en este código QR, si se escanea por medio del celular, van a obtener un video, ¿sí? Que vamos a discutir en la próxima clase. Bien, la biosfera es la capa donde se desarrolla la vida del planeta Tierra y se le llama biosfera. Comprende todas las comunidades de organismos vivos de la Tierra y su relación con la hidrósfera, con la atmósfera y la litósfera. La vida es, la vida en la biosfera depende totalmente de la hidrósfera y de la atmósfera. Todos los seres vivos necesitan del agua y del oxígeno para vivir. Sabemos que si no tenemos agua, no hay vida. Si no tenemos aire, no hay vida, ¿sí? Entonces necesitamos de estas dos para poder seguir viviendo y existiendo. Siguiente actividad. Vamos a leer, ¿verdad? Este pequeño poema que está aquí y lo vamos a comentar en la clase. Que cada uno va a leer el poema de la página 161 y se va a comentar. En la página 162, ¿sí? Vamos a encontrar aquí, conservemos las capas de la Tierra. Para la existencia de la vida en la Tierra es indispensable la acción conjunta de la atmósfera, la hidrósfera y la litósfera, que son las tres capas que necesitamos para poder vivir. Pues están muy relacionadas, ¿sí? De nada vale que tengamos agua si no tenemos tierra, o que tengamos tierra y que no tengamos agua, o que tengamos agua y tierra pero no tengamos entonces oxígeno. Entonces estas tres capas están ligadas, muy unidas, porque dependemos de ellas tres para poder vivir. El cambio ocurre en una capa de tierra, si el cambio que ocurre en una capa de tierra afecta a las otras dos, si contaminamos o dañamos alguna de estas capas, todos los seres vivos nos vemos afectados, ¿sí? Si contaminamos el aire, ¿verdad? La capa de ozono, la que nos proporciona oxígeno, igual se va a ver afectada y no vamos a poder respirar bien, ni plantas, ni animales, ningún ser vivo va a poder respirar bien. Si contaminamos la tierra, también vamos a salir muy afectados. Y obviamente si contaminamos todo lo que es el agua de nuestros mares, ríos y océanos, también vamos a salir muy, muy perjudicados. Así que tenemos que cuidar, porque todas son sumamente importantes para la vida. ¿Qué podemos hacer? Todos sabemos que se han realizado muchas campañas, ¿verdad? Muchas conversaciones, muchos diálogos se hacen para esto de la conservación del ambiente, ¿verdad? Sembrar árboles, es algo que siempre se les está diciendo. Así sea una plantita que usted siembre en su casa, ya usted está ayudando a la naturaleza, a seguir manteniéndose, pues, saludable. Apagar la luz cuando no la estamos usando, ¿verdad? Entre menos luz consumamos, menos contaminación vamos a tener. Aprovechar la luz del sol para hacer nuestras actividades. Salir al parque, jugar, distraernos, ¿verdad? Cuando lavamos, secar la ropa, ¿verdad? Y nos ayuda mucho. Reciclar, reutilizar y reducir los desechos, súper importantes. Recuerden que todo empieza por uno mismo realizarlo, uno mismo poner ese ejemplo. Y así vamos, entonces, incitando a las demás personas a que también lo hagan, ¿sí? Ahorrar agua, nada de eso de estar jugando con agua y que el agua se desperdicie y se bote a montón. Pues, así como usted la tiene un día, hay muchas personas que no pueden tener agua, ni agua potable para tomar, ni nada de esto. Entonces, tenemos que ser muy empáticos en esta parte y ahorrar, ¿verdad? Utilizarla en la menor cantidad posible y proteger la naturaleza. Tanto en fauna como en flora necesitamos protegerla porque todos dependemos de ella. Recuerden que de nada vale que si los seres humanos, ¿verdad? Tienen vida, pero no hay plantas ni animales, nosotros tampoco vamos a poder seguir viviendo porque no vamos a tener cómo alimentarnos. Las mortas. Muy 17,通os. ¿Verdad? 4,2,5,2,4. 6,3,5,2,5,6,5,7,5,6,7,5,1. ¿Le joc, Kine, Kine? Kine, Kine. Gracias.